Tú y yo sabemos lo que está pasando en Venezuela. Nuestro país se desmorona, es un caos total. Y quienes se aferran al poder y son responsables de esta situación han decidido reaccionar reprimiendo, persiguiendo. Intentan callar las voces de todos, desde sindicalistas, periodistas, tuiteros, alcaldes, defensores de derechos humanos, todos aquellos que luchamos por la verdad. Eso es lo que hoy me cobran. Me acusan de un crimen monstruoso que todos en Venezuela y en el mundo saben que es una gran patraña. Me cobran porque llamo las cosas por su nombre, porque le digo a Maduro todos los días que tiene que renunciar, porque no acepto negociaciones en la conformación del Consejo Nacional Electoral. Me cobran porque denunciamos la corrupción y el atropello, porque acompañamos a los estudiantes y a los trabajadores en sus protestas, en sus denuncias. Me cobran porque estamos organizando una plataforma ciudadana que era formidable en el Congreso Ciudadano para acumular y aglutinar toda la fuerza espiritual y real para llevar adelante la transición a la democracia urgente en paz. Muchos me preguntan, ¿por qué voy a entregarme? Voy a responderles lo que les contesté a mis propios hijos cuando me hicieron el mismo cuestionamiento. Yo no me voy a entregar. Yo me voy a presentar a defender la verdad. ¿Cuál es la opción? Huir, callarme, claudicar. Nuestra única opción es luchar, es enfrentar la mentira con la verdad, porque la verdad siempre se impone. Estos regímenes dictatoriales tienen como arma para permanecer en el poder el miedo que siembran en los ciudadanos. Por eso en esta hora debemos tener conciencia de que Venezuela, la gente, se está rebelando. Somos una enorme mayoría que queremos un cambio profundo a la cual nos unen los dolores, la angustia, pero también los sueños y las convicciones democráticas. Por eso es la hora de luchar y de avanzar. Mi mensaje para todos en esta hora es levántate, porque vamos a lograrlo.